como están amigos antes que nada quisiera aclarar que el siguiente top está hecho por mi cuenta así que algunos podrán no estar de acuerdo en todo caso háganlo saber en los comentarios usar máscaras y cualquier otra cosa para cubrir sus cabezas es uno de los métodos que los djs y artistas han adoptado por mucho tiempo en la historia de la música electrónica para mantener el anonimato como dicen la mayoría no es necesario saber quién es la persona detrás de la máscara sólo quiere sentir la música bueno empezando con el conteo en el puesto 20 tenemos a jaguar skills este dj británico que ha ganado notoriedad por su eléctrica mezcla multigénero cubre su cara con un pasamontañas los beats de jaguar skills son rápidos y despiadados como los movimientos de un ninja puesto 19 mister white como su nombre lo indica está vestido de blanco y cubre su rostro con pintura blanca especial los organizadores del sensación white son los únicos que saben su identidad se le suele llamar también como el hombre que no tiene sombra este dj residente de cara pálida sabe perfectamente cómo establecer el estado de ánimo y crea el ambiente correcto en cada una de sus presentaciones puesto 18 james cassell más conocido por su nombre artístico como fun case es un dubstep y productor inglés este dj es conocido por usar una máscara tipo pasamontaña y una gorra su identidad no es ningún misterio ya que en ocasiones se deja ver sin su disfraz puesto 17 us la identidad de este dj sigue siendo un misterio muchos se preguntan quién es us de dónde viene es un proyecto musical de algún otro dj conocido cubre completamente su cara para ocultar su identidad y esa máscara de y quote gold comedia de yarte y quote es completamente asombrosa puesto 16 de toxic cabellera simón de la proyx de origen francés es el hombre detrás de este proyecto de música electrónica con estilo dance punk su nombre artístico inspirado completamente en la película del mismo título de 1984 es complementado con el uso de una máscara intimidante la cual esconde sus misteriosos ojos es el ingrediente extra en sus presentaciones las cuales son conocidas por su semejanza a un enloquecido frenesí puesto 15 de walkies es una banda mexicana con tags de género electrónico techo y disco está conformado por hugo díaz y andré fernández estos misteriosos djs usan disfraces alusivas a los personajes de star wars llamadas walkies esta especie de peludos humanoides vípedos que habitaban en el planeta casi y uno de sus miembros más destacados de esta especie fue chanwaka amigo y copiloto de han solo es evidente que la fuerza está con estos djs puesto 14 doctor letro luz su nombre real es stefan van den berge es un dj belga también conocido como el hombre de la máscara verde pues lleva en sus conjuntos una máscara verde con anteojos y tiene un smoking que intercambia por una chaqueta de plata el doctor letro luz a diferencia de otros djs no usa audífonos porque simplemente no puede es por eso que utiliza un teléfono para escuchar la pista que va a mezclar puesto 13 the bloody betrots el grupo se formó a finales del 2006 por sir bob cornelius rifo y tomitea estos djs italianos son bien conocidos por llevar máscaras del villano de spider-man venom en el año 2015 bob rifo anunció que dejaría de producir música bajo el nombre de the bloody betrots y que adoptaría el dsbcr sir bob cornelius rifo tras algunos rumores aclaró que esto sería temporalmente y bloody betrots nunca se acabará puesto 12 clapton es un dj y productor afincado en berlín que graba principalmente para el sello exploited de shirkan se caracteriza por llevar un look que incluye una máscara veneciana de cuervo dorada según al principio quienes usaban máscaras negras venecianas de cuervo habían sido los de de knife un duos hueco que luego clapton se había apoderado del disfraz pero aún así su identidad es completamente desconocida el enigmático artista de la máscara dorada es conocido por un estilo que tiene sus raíces en el house pero que toma influencias de distintos puntos y situaciones para dar forma a un sonido que simultáneamente es capaz de transmitir melancolía emotividad y calidez puesto 11 min set este dj radicado en los ángeles es uno de los personajes más enigmáticos de la música electrónica miembro de la élite del estilo house llama siempre la atención en sus shows gracias a su brillosa máscara la cual le da un toque totalmente futurista al momento a decir verdad esta máscara se parece un poco a los que usaban los alemanes en la segunda guerra mundial la mayor parte de su producción consiste en hacer remixes a otros artistas como deep mouse a bici y botie etcétera puesto 10 dj's from mars estos dj's no vienen de marte son italianos está compuesto por max aqualuce luca ventafunk y james blake famosos por usar cajas de cartón con ojos de anime en sus cabezas mientras tocan en vivo son conocidos por sus match ups de canciones populares convertidas en música electro dance y la mayor parte de su producción musical consiste en realizar remixes y bootlegs que con frecuencia los suben a su canal en youtube puesto 9 mike candice michael cool mejor conocido como mike candice es un dj y productor suizo de música dance es conocido por utilizar un casco amarillo que sencillamente es un emoticón de cara feliz en 2013 llegó a posicionarse en el número 67 de la revista dj mag siendo su mejor ubicación en la lista todos conocen la identidad de este dj ya que muchas veces se deja ver sin la máscara puesto 8 sbtrkt pronunciado sería subtract es el proyecto musical dirigido por aaron jerome este dj usa interpretaciones modernas de las máscaras ceremoniales de la sociedad nativa diseñadas por ahí de en clase produce música electrónica que combina el post upstep con el futuro garaje con esta máscara aaron explica que su intención es desprenderse como persona ya que no es muy sociable que digamos puesto 7 dj blend la máscara de este dj es simplemente sacada de una película de terror ya se imaginarán cual pues si el terrible muñeco diabólico chucky este chico de los ángeles ha ganado legiones de fans alrededor del mundo con sus exuberantes y electrizantes presentaciones en vivo con la creación constante de vídeos locos y shows con alta energía construyó su carrera de la nada hasta ser un dj internacional aclamado por los festivales más reconocidos puesto 6 cassete es un duos hueco de música electrónica fundado en 2011 por los músicos alexander bierklund y sebastian furrer estos djs tocan siempre con cascos enormes que son nada más y nada menos que cassettes gigantes los fans más viejos se preguntan por qué en vez de cassettes no se ponen usb es y los más jóvenes se preguntan qué es un cassette puesto 5 gooms for ire es un duo hard style holandés formado por los djs agaro y rande se destacan en scantrax xia records después de que los dos habían trabajado juntos en 2009 decidieron unirse en 2011 para formar un duo su disfraz es semejante a los muñecos de cera pero con un aspecto enigmático y misterioso puesto 4 dos paiset funks un nuevo misterio ha golpeado en la escena del edm invadiéndolo con música house de clase alta una energía implacable y una pasión que se oculta bajo el apodo de dos paiset funks estos dos talentos holandeses se unieron en 2008 y se les ocurrió la brillante idea de sacudir la escena del house con máscaras manteniendo su identidad en secreto y haciendo que la gente se calentara para la música y nada más que la música sencillamente usan máscaras rosadas además de unos guantes del mismo color puesto 3 dick mouse pronunciado como ratón muerto en español es un dj y productor canadiense aunque usa esta máscara de ratón nunca ha mantenido en secreto su identidad y su nombre real es joel thomas simmerman dick mouse produce una variedad de estilos dentro del género house y la electrónica el casco de ratón no apareció sino varios años después fue en su primer show oficial como dick mouse y quería hacer algo que lo hiciera resaltar sobre los demás músicos electrónicos el público al principio estaba desconcertado por la cabeza pero cuando se encendieron las luces del casco y empezaron a parpadear al ritmo del beat todos se volvieron locos además este dj posee una variedad de este casco como el famoso beat mouse halloween puesto 2 marshmallow es un productor y dj de música electrónica y dance empezó a tener reconocimiento por remezclar canciones de jacku y sed más tarde en 2016 alcanzó fama internacional con su canción alone es famoso por vestirse de blanco y llevar una especie de cubeta como casco cuya máscara que sonríe permanentemente recuerda a la cubeta volteada de kfc que usa el guitarrista avant-garde buquetead pero con una carita feliz dibujada el nombre de marshmallow en una ortografía alternativa sería malvavisco su identidad se desconoce aunque no está confirmado se ha sugerido con frecuencia que marshmallow es el dj americano chris comstock también conocido como dot com cuyo estilo es similar a de melo aunque en el éx de las vegas tiesto hizo la travesura de tocar con un disfraz de marshmallow quitándose la máscara al final lo que sólo complicó las cosas ya que después publicaron una fotografía de ambos juntos en una entrevista en vivo skrillex se refirió a marshmallow como chris que confirmaría la sospecha que se trata de dot com además ambos estarían gestionados por moe salisi y supuestamente tienen el mismo tatuaje y el cumpleaños la cara de cubeta de marshmallow a veces se enciende desde adentro normalmente de color azul o verde pero es solo un acento no una función este dj ya ha hecho una entrada histórica en el top 100 de dj mag ingresando directamente al puesto 28 y finalmente en el número 1 de este top 20 de dj enmascarados tenemos a daft punk es un duro de productores formado por los músicos franceses guy manuel de homen christo y thomas van galter daft punk alcanzó una gran popularidad en el estilo house a finales de la década de los 90 en francia y continuó con su éxito los años siguientes usando el estilo synth pop prácticamente estos músicos fueron los pioneros que incorporaron el uso de cascos máscaras y disfraces en sus presentaciones estos trajes diseñados por tony garnery alterian incorporated son cascos deportivos capaz de producir varios efectos de led y acompañados por guantes metálicos según ellos mismos afirman usan las máscaras para combinar fácilmente las características de los seres humanos y las máquinas sin embargo van galter indicó que los trajes fueron el resultado de la timidez pero se convirtió en algo apasionante desde el punto de vista de la audiencia es como un individuo normal con algún tipo de superpoder cuando se le preguntó si el dúo se expresa diferente mientras usan los trajes robóticos van galter declaró no no es necesario no se trata de tener inhibiciones es más como una versión avanzada del glamour donde definitivamente no eres tú con el lanzamiento de human after all los trajes del dúo musical se hicieron menos complicados consistiendo de una chaqueta de cuero y pantalones de color negro y versiones simplificadas de los cascos de la era discovery aunque usan estos trajes en ocasiones se han dejado ver sin sus cascos eso fue todo amigos si les gustó el vídeo no se olviden de ponerle la manita arriba suscríbanse opinen ustedes ya saben gracias